Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!